Gran controversia están causando nuevas normas relacionadas con el cáncer de seno. La Sociedad Americana del Cáncer ahora recomienda a las mujeres que se hagan mamografías anualmente a partir de los 45 años, en vez de a los 40, y cada dos años a partir de los 55. La organización dice que el problema está en que con las mamografías se encuentran muchos tumores benignos o falsos positivos que luego provocan procedimientos quirúrgicos innecesarios. Los estudios han mostrado que antes de los 45 años, por los falsos positivos que hay, eso causa más problemas que beneficios. Además de eso que hay radiación que se usa que quizás sea innecesaria y quizás podría tener otras consecuencias en el futuro. Los críticos de las recomendaciones dicen que es preferible sufrir los inconvenientes de un falso positivo que correr el riesgo de no detectar un tumor canceroso. Raquel Pérez, quien ha sido sometida a dos cirugías, una antes de los 40 años y otra antes de los 45, está en contra de las nuevas directrices. Es verdad que yo estaba muy ansiosa y muy nerviosa con la cirugía, pero yo gracias a Dios me lo encontraron y no era cáncer. Las recomendaciones no serían rígidas. La sociedad sugiere que las mujeres a principios de los 40 años pueden realizarse mamografías si así lo prefieren. La mujer hispana no tiende a hacerse mamogramas a tiempo y siento que esto puede ser una confusión más grande que las haga pues simplemente atrasar aún más el hacerse los mamogramas. Las nuevas normas fueron diseñadas para mujeres con un riesgo promedio. La sociedad dice que las mujeres con un historial de cáncer en sus familias o que tienen el gen que las predisponen a desarrollarlo, pueden realizarse las mamografías antes y con mayor frecuencia. Ahora bien, hablemos de la rehabilitación física, psicológica y ocupacional que es el segundo paso de reinserción en personas que han sufrido algún problema relacionado a un accidente traumático o víctimas de violencia. La rehabilitación física, psicológica y ocupacional es el segundo paso de reinserción en personas que han sufrido algún problema relacionado a un accidente traumático o en víctimas de violencia. En Guatemala existe la unidad de salud que ofrece una alternativa terapéutica para paliar síntomas de múltiples dolencias. Esta unidad se encuentra ubicada en el interior del Hospital General San Juan de Dios y se convierte en alternativa de los pacientes de escasos recursos. Es un departamento que tiene ya bastante tiempo de funcionar. La rehabilitación es una necesidad que surge desde el momento en que la medicina no siempre es curativa. Y a veces en ciertas patologías, ciertos accidentes, quedan las personas afectadas con capacidades disminuidas. Ahora les llamamos capacidades especiales. Entonces el trabajo del departamento es potencializar al máximo las capacidades residuales de las personas afectadas por enfermedades o accidentes. Aunque cada caso es distinto, los más recurrentes son por traumatismo y secuelas de violencia. El procedimiento va a depender de la evaluación clínica, física y fisioterapéutica que se va a realizar por parte del terapista o de nosotros los fisioterapistas. Luego ya con técnicas específicas empezamos a rehabilitar al paciente. Por ejemplo, lo que usted decía, el mayor porcentaje de pacientes acá es por traumatismos, secuelas a la violencia que se ve en Guatemala, ya sea intrafamiliar o la violencia social. Las diferentes técnicas aplicamos medios físicos, electroterapia, manejo manual, de terapia manual, ya con nuestras manos utilizamos diferentes técnicas de rehabilitación. Por darle un ejemplo, con pelota terapéutica, con rollos terapéuticos y con las diferentes aparatologías que existen aquí en el departamento. Como bien le decía, medios físicos como ultrasonido, terapéutico, electroterapia en base al estimulador eléctrico y demás. Sí, tenemos también el equipo paralelas, escaleras, colchonetas que es material para poder rehabilitar a nuestro paciente. ¿Qué es lo más frecuente que ustedes atienden acá? Lo más frecuente son fracturas en el miembro superior, espalda baja dolorosa o cualquier otro tipo de secuela como hernias discales, eventos cerebrovasculares o lo que comúnmente se conoce como un derrame cerebral. De enfermedades diabéticas, amputaciones y demás, neuropatías diabéticas y definitivamente las secuelas de las enfermedades que encontramos de moda, ¿verdad? Por el tipo de estrés que se vive diariamente como lo es la hipertensión y la diabetes. Seguiremos conociendo más sobre la unidad de medicina física y rehabilitación. Al regresar de esta pausa, no cambie de canal. TN23 está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23 con un grupo de profesionales dedicados a llevar en la noticia relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. ¿Están cansados de sumir la barriga? Pues deja de sumirla. TV Offer te trae TON-T, la revolucionaria prenda moldeadora especialmente diseñada para hombres que quieren verse delgados, esbeltos y tonificados. Con TON-T verás los resultados al instante. Usa la increíble TON-T como camiseta debajo de la ropa. Es casi invisible, así que nadie la notará. Pero todos reconocerán que te ves más delgado y firme. El secreto de la TON-T es su especial diseño con tecnología de tonificación de 360 grados. Los paneles precisos de...